Ciudadanos de Ocosingo encuentran un cadáver en estado de putrefacción. Fue alrededor de la 1.30 de la tarde de este martes 2 de julio, cuando a través de los números de emergencia, ciudadanos reportaron el hallazgo de una persona quien al parecer se encontraba sin vida. De acuerdo a datos oficiales, los hechos ocurrieron entre el barrio El Edén y el puente del barrio Bonampac en Ocosingo, Chiapas, en donde algunos ciudadanos reportaron que desde los matorrales se percibía un olor fétido. Algunos curiosos ingresaron a los matorrales encontrando a una persona boca abajo con el cuerpo hinchado. Hasta el lugar acudieron los elementos de la policía municipal y el ministerio público, quien ordenó el levantamiento del cadáver. Mucho se habla de que era una mujer quien fue encontrada, pero tras una investigación más minuciosa, se pudo concretar que el cuerpo era de una persona del sexo masculino. ¡Gracias!